Este año tenemos planificado realizar un shock de inversiones por 40 millones de soles para atender lo más urgente en el sector salud. El Hospital Regional Docente Trujillo, el Hospital Belén y el IREN Norte recibirán cada uno 10 millones de soles para su equipamiento. Además destinaremos 40 mil soles en kits de salud para 350 establecimientos médicos públicos en nuestra región. ¡Gracias por ver el video!